¿Qué es la Junta Municipal? ¿Y qué van a hacer ahora? No sé. Yo creo que lo primero es ponernos en contacto con esta gente y manifestarle que la clausura nos crea un inconveniente muy grande. Es lo mismo que mañana clausuremos el edificio de la municipalidad, porque hay un pequeño sector del estacionamiento en donde las estructuras están débiles. Y nosotros clausuremos todo el edificio. A ver cómo le va a los miembros de la Junta Municipal esta decisión.